Mañana arranca la previa a las 2 de la tarde para el Superclásico del fútbol uruguayo entre Nacional y Peñalor, relata Sansó, comenta el Toto Ibaiga y viene la pelota para Lautaro, ahí lo tiene Martínez con González sale Galíndez fuera del área, le queda para Messi adentro para Depol, está Depol ¡Gol! 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 ¡Gol argentino! Gol de la Argentina, Rodrigo Depol luego de una gran jugada, una rápida jugada del futbolista Messi que da una asistencia fantástica con los ojitos bien abiertos para que llegue Depol por el otro lado y con toque corto de pierna derecha asegura el primer gol del partido Argentina gana en Goyaña ¡Argentina 1! ¡Ecuador 0! La hizo bien Argentina aquí un gran pase de Messi para la apertura contra la izquierda se vino el delantero argentino otra vez al rematar dio rebote la recoge nada más y nada menos que Messi que con todas las antenas encendidas abrió la para el chico Depol ahí definió para un corto enganche es el primero para la Argentina yo quería a esta altura no lo merecía capaz los argentinos abrió la cuenta una genialidad de Messi en la descarga Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Pivienta los comentarios del patrón Carlos Bermúdez Rivas presentados por Antel con tu nuevo plan de 100 gigas triplicas los gigas por un año y también Alfaro mueve el banco y entra un delantero otro delantero más va al frente Ecuador porque se le va la Copa América y tiene que al menos empatar algo que está en la tapa del libro ir al frente cuando tenés que ir al frente la pelota la tiene por aquel lado el futbolista Valencia la juegan atrás para Méndez Méndez que la maneja dejándola para Arboleda Arboleda al medio para que llegue por ese lado su arquero Galíndez Galíndez que la juega para Incapié viene saliendo Incapié casi la roba a Di María la robó viene el gol Argentina Messi al medio para el futbolista Martínez que lo liquida Martínez ¡Gol! 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 ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! Lautaro Martínez luego un yerro defensivo lo aprovecharon jugaron la bola al medio Lautaro Martínez definió arriba a la izquierda ante la salida de Galíndez liquida prácticamente o sin prácticamente el juego de la Argentina que va a estar entre los cuatro mejores de América un grueso horror de la defensa del conjunto ecuatoriano había mandado en el cambio Alfaro sacando su lateral derecho preciado para colocar a Campana buscando justamente la posibilidad del empate puso un delantero sacó un defensa al quedar con un defensa de menos y al jugar mal la pelota en la tenencia de balón en la última línea perdieron justamente el poder esférico Di María la atropelló se la llevó Messi con Messi y Di María abriendo contra la izquierda lo define la Argentina ahora sobre el final del partido con el gol de Lautaro estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato picante de Marcelo Pimienta y los comentarios del patrón Carlos Bermúdez Rivas presentado por Antil continuó plan de 6 gigas tríplicas los gigas por un año bueno estamos dos minutos pasados acomoda la pelota será gol de Messi sobre la raya será gol de Messi que dice usted si intenta tirarla hacia atrás un poco Messi para tomar ángulo lo cierto está Rodrigo de Paul perfilado a la derecha y Messi de zurda le va a entrar para ponerle la frutilla al postre y está León el gol gol maestro gol golazo argentino golazo argentino para ponerle la frutilla al postre como decíamos Lionel Messi le dio una caricia a la pelota y la clavó arriba en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Galindez golazo de Messi le pone la tapa al partido Argentina 3 entre los 4 mejores de América Ecuador 0 bueno ventaja demasiado dolgada para la Argentina pero tenía que aparecer el gol de Messi y aparece el gol de Messi este tipo de jugadores este tipo de grandes jugadores no pueden estar nunca ausentes y Argentina necesitaba redondear una imagen que no fue buena fue algo pálida en los minutos finales aparece robó la pelota en el segundo gol tanto de Argentina Messi que habilitó muy bien a la izquierda a Lautaro y ahora aparece Messi con una exquisita pegada de zurda nada que hacer para Galindez el tercer tanto para Argentina ya está entre los 4 mejores una diferencia holgada para un equipo argentino que no jugó nada bien estás escuchando fútbol por galaxia en los 105.9 con el relato de Marcelo Pimienta en los comentarios del patrón Carlos Bermúdez Rivas presentante el continuo plan de 6 chicas triplicas los chicas por un año de Marcelo Pimienta de Marcelo Pimienta